Y claro que si amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video, vamos a estar trabajando con pista iluminada, show batucada y pues bueno, algo de equipo, aquí en Tepeyahualco, pues en el salón de fiestas Marrey, bueno les voy a mostrar imágenes, ahí David les va a mostrar imágenes, ese es el salón enorme, la verdad es que si está algo amplio, vamos a ver que tal nos va, porque este, basta para acá, todavía no abren el salón, no han de tardar los encargados, pero bueno, ahorita les muestro imágenes de como vamos instalando. Y pues bueno amigos, algo que nos gusta resaltar mucho, o me gusta resaltar mucho es acerca de estos tipos de clams, son muy buenos, son muy eficaz, la verdad es que a la hora de instalar son más rápidos, pues a muchos les he dicho que compren de estos tipos de clams, porque es otra onda, en este caso con estas cabezas pues ya cabe el clam puesto, junto con la cabeza, miren, cierra bien padre y ya sin necesidad de estar reinstalando los clams, en este caso con estas cabezas pues si se los tengo que estar poniendo, con ayuda de esta llave, pero sin embargo este, al final de cuentas este tipo de clam nos es muy práctico, es más rápido de instalar, he visto muchas personas que con el tornillito, los clams hechos, no, no está mal, no está mal, porque pues sinceramente pues también los hemos trabajado así y pues bueno, aquí está el saque de los hoyitos que antes utilizábamos, a ver déjenselos un poquito más, ahí está, este aquí está un hoyito de los que anteriormente utilizábamos y pues sí, poníamos las iluminarias con tornillo, pero sin embargo, pues poco a poco con el esfuerzo pues no está por más invertir en unos de estos clams muy buenos, muy muy buenos, también existen, perdón, también existen otros tipos de clams, a ver déjenselos, aquí están, este, este es tipo clam, tipo este, de hamburgueso, muy muy bueno igual, sinceramente este, son muy buenos también, demasiado buenos, creo que es, creo que es el clam que más utilizan la mayoría, este, pero sin embargo ahorita clam C, tipo gancho, creo que es el, es el buen aliado para las iluminarias que se instalan con, con la boca hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, ahorita nos estamos viendo, pues así va el proceso de la instalación y este es el estilo y el sabor y vamos a bailar y vamos a gozar voy a confesar decir la verdad no te he podido olvidar Y pues bueno amigos así es como quedó el equipo de audio e iluminación Pues si se pueden dar cuenta pues quedamos a mitad de salón Pensamos que íbamos a quedar pues por allá Pero bueno, que bueno que quedamos a centro de pista El día de hoy pues estuvimos montando torres con iluminación Spot LED de Chauvet Y pues bueno lo que conocen normalmente allá arriba en la portería principal Que es este pues cabezas beam junto con wash 4x10 Se ve muy bonito el set, falta prender obviamente la cabina de LED Pero bueno así es como quedó Se ve muy 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 elegante Y pues ahorita les estoy mostrando más imágenes amigos Ahorita nos estamos viendo Ahorita nos vemos Y bueno amigos llegó un saxofonista Nacho Saxo Nuestro gran amigo y este pues compañero que desde hace años ya tenemos muy buena amistad Y de estar trabajando juntos Ahí les voy a estar dejando en la descripción del video Pues su número de contacto para quien guste contratarlo pues a la orden ¡Suscríbete! 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 Y pueda ponerse de pie para acompañarnos en este brindis tan especial, que sea más emotivo, que sea, reitero, 15 años solamente una vez en la vida. Quien guste y pueda ponerse de pie para que este brindis sea más que especial y emotivo, se los vamos a agradecer de todo corazón. Si tienen su copa a la mano, mucho mejor. Dame un beso, sé que soñaré con tu regreso. ¡Suscríbete! 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 Y esas palmitas, el ritmo de la música, a ver, palmas, palmas todo el mundo, palmas al ritmo de la música. y elevar a la música. Si quieres poco más y el pobre corazón me harás, mil pedazos quieren rozir. y ahora y ahora y ahora si todo el mundo regalamos de reversa, de reversa, de reversa y a los que se hacen cariño como el que participen vamonos a ver nya r y y y A ver, ¿cómo dice? Vuelta todavía, vamos. Vuelta, 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 vuelta. ¿Cómo dice? Vuelta, 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 vuelta. Vuelta todavía, vamos. El equipo de audio iluminación Se vio y se escuchó de maravilla Aparte de que quedamos a tiro corto En verdad que el audio Lo manipulamos a un 30-40% Y pues bueno Al final todo salió excelente La batucada la bailaron muy muy bien El grupo tocaba muy bonito El norteño Que ni se diga también estuvo en la comida Y el mariachi también Ah también el saxofonista Entonces pues si Hubo de variado el día de hoy Saxofonista, mariachi, norteño Y grupo Sonora Bueno pues nos estamos viendo en otro video amigos Esperando les guste el contenido Denle like, suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Porque hay veces que sacamos Nuestro contenido En vivo Entonces eso te notifica Cuando hacemos ese proceso Entonces pues saludos amigos Estamos en otro nuevo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.